Y como pueden ver chicos, se acaba de canjear el nuevo promo code y pues nada gente, ahora siguen los demás Hey, soy Homero Simpson, yo, si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Robux Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Robux, bye pequeños demonios, nos vemos pronto, ¡Yahoo! Que onda guapas y guapos de Roblox, bienvenidos a un nuevo video gente que todos estaban esperando El día de hoy chicos, acaban de salir nuevos promo codes de Roblox Si chicos, ya salieron, ya saben que en hace unos videos les enseñe, les mostre de que iban a salir próximamente nuevos artículos, nuevos promo codes Y chicos, acaban de salir unos nuevos, sin antes comentarles gente, de que Roblox dijo que iban a lanzar más en estos días Así que estén pendientes del canal ¡Qué hermoso! Les recomiendo, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te suscribas y que le pegues un buen like a este video Porque chicos, si no lo saben, en este canal estamos trayendo, cada vez que Roblox lanza un artículo, cada vez que salen nuevas cosas Todas las actualizaciones, todo lo que lo relaciona a Roblox, noticias, roleplay de todo gente Así que estén pendientes al... ¡Jejejejeje! Soy tremendo, soy muy loco ...y también decirles chicos, dejen todo su like chicos Si les gustaría que Roblox nos concediera un deseo que siempre hemos querido Que lancen un promo code que de Robux Imagínense eso chicos, ya saben que hay juegos Por ejemplo en Adobe, que pones un código y te da monedas En este caso chicos, imagínenselo con el Roblox en sí Ya saben que también otros juegos como Free Fire Lanzan códigos los cuales también dan diamantes Que es la moneda de ese juego Imagínense que Roblox hiciera eso Deja tu like si te gustaría que el próximo código de Roblox Sea un código que de Robux Estaría súper genial gente Pero bueno, no me enrollo más gente Y pues vamos a comenzar Vamos a canjear esos promo codes que sé Que ya lo están esperando Y ya saben chicos, se vienen nuevos promo codes Así que suscríbanse gente Para esto, para canjear todo este promo code En la descripción de este video les dejaré un link de una página Donde dirá promo codes aquí Dos puntos y el link de la página Solamente denle click gente, los va a mandar a esta parte Este es una página la cual se dedica A siempre tener una lista actualizada De los promo codes que están funcionando Si llega a salir uno, en minutos está en la página Y pues en este caso chicos, vamos a utilizar Además de tener la lista de todos los promo codes Gente, también tiene un tutorial de cómo canjearlos En este caso también te enseñan En este caso yo les voy a enseñar en este video también Y pues nada chicos, lo que tienen que hacer primero Se van a la página, se van al número 6 Que es el nuevo promo code Que se llama Fashion Fox Lo agarran Vamos a agarrarlo Se meten acá al link que lo tienen aquí Que dice, entra a la página para canjear los promo codes Y pues los va a mandar a esta página En la cual tú solamente vas a entrar el código Vamos a poner el código Y pues vamos a darle en redeem gente Y como pueden ver chicos Se acaba de canjear el nuevo promo code Y pues nada gente Ahora siguen los demás Obviamente dentro de unos días Espero Y que chicos Si es que no nos sorprenden gente Con los nuevos artículos Que pues han estado agregando últimamente Como pueden ver Aquí hay otras salas Hay diferentes artículos Pero pues en sí Los que están del mismo color Y todo eso como referente Al un millón de seguidores en Instagram En serio perdonen Si me equivoco un poco en el video Créanme de que lo estoy grabando Así como sale O sea regularmente Trato de no equivocarme Y de que los videos salgan muy chidos Así que pues nada Perdónenme por eso Deja tu like Si ya quieres que salgan los nuevos promo codes de Roblox Suscríbete al canal Para que no te pierdas Todos estos nuevos promo codes Que se vienen Y sobre todo chicos Ya saben que tienen la página En la descripción Con todos los promo codes Si tú no has canjeado alguno También la página lo tiene Así que pues Los que están funcionando ahorita mismo Están en la lista de la página Que van a tener ahí abajo gente Van a tenerla en los comentarios Y también en la descripción del video Así que váyanse Y pues utilicen estos promo codes Que chicos si no lo saben Hay muchos ítems Que Roblox regala por promo codes Que al tiempo dejan de De poderse canjear Y se convierten en ítems Que se pueden comprar en la tienda O sea Después valen Robux Eso está súper épico gente Y lo hemos visto Con diferentes artículos Pero bueno chicos Espero Y estén pendientes del canal Sobre todo Activen las notificaciones Y ya saben que en este canal Cada vez que sale algo nuevo Cada vez que las Eh Se salen nuevas actualizaciones Y cosas así De los juegos Eh Traemos muchos muchos tutoriales Que yo sé que les van a gustar mucho Así que por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!